La Mujer que yo soy La Mujer que cautivó mi corazón No has podido responder a todo mi querer Si vinieras hacia mí, radiante de cariño Me mirara en esos dos ojos de negro pulgor para soñar mejor Si después de haberme hecho esperar Me correspondes tú Solo a él o tú llegarás Tú, la mujer que yo soñé La Mujer que cautivó mi corazón No has podido responder a todo mi querer Si vinieras hacia mí, radiante de cariño Me mirara en esos dos ojos de negro pulgor para soñar mejor Si después de haberme hecho esperar Me correspondes tú, solo a él o tú La Mujer que cautivó mi corazón Alba latina vibra en ti Mujer que fuego para ti Piensa que si por tu pasión vivo sufriendo Es tu amor el mal y sabor mejor para este ritmo en el mundo Es tu alma de mujer que viene a mi querer De que sirve de mi amor Cuando en la noche serena Miro hacia el ritmo Miro azul Parece verte allí la luna Junto a ti sonriente de placer Feliz y va mujer Lejos, lejos, lejos de ti No podré olvidar Enviándote mil besos Me daré feliz Pues nadie borrará nuestra felicidad Eso es Bueno, muchas gracias Alba latina vibra en ti Mujer de fuego para ti Piensa que si por tu pasión vivo sufriendo Es tu amor el mal y sabor mejor para este ritmo en el mundo Es tu alma de mujer que viene a mi querer En el cielo de mi vida Un rey de amor Cuando en la noche serena Miro hacia el ritmo azul Parece verte allí la luna junto a ti Sonriente de placer Bellísima mujer Lejos, lejos de ti No podré olvidar Enviándote mil besos Quedaré feliz Pues nadie borrará Nuestra felicidad La palabra para los maestros Alba latina, señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video